Amigos para recordarles que esta noche vamos a transmitir el capítulo número 39 completo del conde amor y honor en este canal oficial simplemente activa la campanita de notificaciones suscríbete si eres nuevo activa la campanita para que así se te avise con tiempo porque ese es el problema cuando la gente no encuentra la transmisión activen la campanita de notificaciones para que sean notificados y llevados a la transmisión fuera de todo eso si se llegan a perder la transmisión o algo por el estilo el capítulo número 39 de esta noche se subirá al canal de whatsapp aquí les voy a dejar el enlace en la cajita de comentarios así mismo estamos viviendo muchas cosas impactantes de hecho esta semana como les digo los capítulos van a estar de infarto así mismo recordemos que nuestro querido ricardo estaba a punto de despedirse ya de la serie se iba a marchar se iba para otro lado para otra ciudad para la capital fuera del país no sabíamos con certeza pero era un hecho de que este hombre se iba a terminar retirando porque para él ya perdió en el amor y es que se fue de lleno y si empezó a sentir un montón de cosas con cayetana carra ella no le ha correspondido ella está enamorada del conde está cegadamente enamorada del conde o más bien tal vez sea como una tipo obsesión para no perder en contra de mariana zambrano pero fuera de todo esto ricardo fue a despedirse de cayetana ella de hecho se encontraba en medio de unas grabaciones y en ese mismo momento la terminó salvando tornándose así en un momento demasiado romántico será que cayetana se dé cuenta de que ricardo es el hombre para ella la práctica y